Ni tampoco en el 2001, o sea, no va a haber ni default, ni corralito. ¿No va a haber corralito? Bueno, habría que hacer un montón de errores no forzados, por usar un término de técnico, como para caer, digo, no. O sea, el gobierno puede evitar el corralito. Si hace bien las cosas, puede evitar el corralito. Sí, sí, o las tendría que hacer demasiado mal.